La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas ¿Por qué debemos escondernos una vez más? Dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti, es tuyo Tú fuiste hecho para mí, cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir, ya no lo puedo decir Porque sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Pero viviendo así no podré Porque ya no me quiero esconder Espero que algún día cambie Esperaré ese día siempre Siempre Cuando me puedas abrazar y en la calle darme un beso Algún día será así, te pertenezco a ti, soy tuyo ¿Por qué no puedoabrazarte y en la calle darte un beso? pero hold on Robb, no te voy a decir oye, 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 oye oye, 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 oye mi corazón prendí es tuyo te amo y lo quiero gritar dime por qué no puedo hacerlo porque tiene que ser así mi corazón de ti soy tuyo porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso porque tiene que ser así mi corazón rendí es tuyo mi corazón te voy a decir por qué no puedo acceder